Mis cosas ya se están haciendo. Bueno, ¿cómo están agentes de YouTube? Esta es la segunda parte del primer, digo, del primer episodio. Del tercer creo que he hecho. Bueno, que sí. El tercer episodio que he subido ahora. Los más tringotes. Que se llama la pichera. ¿No recuerdan que dije que iba a ser la segunda parte? Pues aquí lo tenemos. Ya tenemos para un peto, por favor. Por cierto, ¿cuánto era para el peto? Para acá. Peto, 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 peto. Me faltan tres más. Me faltan dos. Me falta uno. Me falta uno para el peto. Bueno, yo tengo un peto de hierro. Y mis botas de cuero. Un poquito. Y bueno, hacer antorchas porque voy a ir de nuevo ahí. Igual me llevo las de la casa, pero no. Esas son para eliminar que no aparezcan mobs. Tres. Tampoco voy a gastar todo mi carbón. Aunque me voy a llevar una mesa de crafteo porque... ¿Quién sabe? Me puedo encontrar algo por ahí. Y un horno. Porque también me va a venir un poquito bien. Quiero borlarlo, 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 borlarlo. Ahí está. Y bueno, esto lo dejo aquí. Y... Me pico. Y nos vamos para las llanuras. Recuerda que no tenía cubos de agua. A ver, chininin, 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 chininin. A ver, mi hacha, mis antorchas, mi carbón. Peto al horno. La espada, esto. Y la mesa de crafteo. Pues sí, creo que será todo. Bueno... ¡Tú que miras! ¡Tú que miras! Ahora no tengo miedo. No tengo miedo de minar porque voy a morir. Porque yo soy tonto y voy a morir. Voy a morir este troquito. Y pues, pues, bajamos. Bueno, ya estoy abajo de la cueva. Bueno, aquí no hay nada. La cueva, pero para... Aquí no hay nada. No hay nada. ¡No, que me he bullao! Ahí está. Voy a mojar por aquí. La verdad es que yo me entretengo mucho mirando aquí, eh. No, 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 es que me caigo en el hoy. Pierdo todo. Vamos a un bloque aquí. por favor no 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 estoy muriendo deja de quemarte deja de quemarte deja de quemar Uh, mira mi hierro Deja de quemarte Deja de quemarte Bueno, al próximo episodio ya seré full hierro Porque en un día Dos episodios Y los nuevos horarios de Kubelan Serán de lunes a miércoles O de lunes a jueves Creo yo A ver, esto lo pongo aquí Esto lo pongo acá Se me va a romper el pico Tú 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 Irán, ¿por qué te llegan estas notificaciones de YouTube? Es que... pues, 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 pues... Hace calor. No, lo que no quería que se perecieran. ¡Murciégalos! A ver, aquí no hay... Pero sí hay murciégalos. ¡Mira, se quedó trapo con mi torcha! Pues no hay nada interesante en la cueva. Bueno, por el momento yo. Creo que estoy viendo. Increíblemente, cuando yo hacía los primeros episodios de Kulan, que no había visto esto. O sea, esta cueva. Porque se llama, se ha hecho full hierro el primer episodio, ya, y el tiro. Bueno, uh, aquí hay más hierro. Más hierro. Pico este hierro y... Uy, se me cago. Bueno, esto lo pongo aquí... Aquí, 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 aquí pico este hierro. Pico por mi vida, ya. Bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte de este segundo episodio. Este es el tercer episodio que digo. Y, bueno, nos vemos hasta el... Cuarto episodio. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias.